Estados Unidos, realmente Estados Unidos si trae un equipo muy fuerte con Amanda Borden, también está Jaycee Phelps, Amishou, Kerry Stroop, Dominique Dobbs, Shannon Miller y Dominique Mosenó. Es el mejor equipo de la historia de la gimnasia en los Estados Unidos que está tan fuerte como ahorita y pues obviamente en su país buscando la medalla de oro. Vamos a ver Amanda Borden, aquí su laza entrada, un mortal al frente con el votador ahí abajo para poderla impulsar y llegar a la vida. MORTAL EXTREMIDO, BONITO, LAS NORTEAMERICANAS TENEN QUE TENER EN ESTE MOMENTO pues toda la concentración 100% porque la música en el piso es de las romanas, van a estar escuchando ustedes música y es que las romanas están en el piso. Las norteamericanas no pueden tener ninguna sola falla porque pueden quedar abajo de ese primer lugar que llegan hasta este momento muy bien dominado. la mortal al frente y aquí están los aplausos del público y la afición completamente concentrado y viendo a Amanda Borden de los Estados Unidos. Así es Estela, en estos momentos los Estados Unidos cuando más concentradas tienen que estar, más cuidadosas tienen que ser porque cualquier caída puede ser muy peligrosa y por esa caída pudieran estar fuera del primer lugar aquí en la Olimpíada. 19 años de edad tiene Amanda Borden y su entrenadora es Mary Lee Tracy y es la primera ocasión en los Estados Unidos que se presentan dos mujeres como entrenadoras oficiales de la Selección Nacional de Estados Unidos, ellas son Marta Caroli, esposa de Bella Caroli y Mary Lee Tracy. Veamos la salida de Amanda Borden, dos mortales atrás. Bien, muy buena ejecución tiene la norteamericana y este público aficionado aquí ayuda mucho a los jueces realmente porque le van a elevar su calificación, pero vamos a esperar ya la nota de parte de los jueces. Sí, es impresionante la verdad, cualquier aparato que terminan o cualquier ejercicio que hacen, aún aquellos pequeños errores que tal vez no perciben los expertos, pasan de largo. En cuanto terminan las norteamericanas una rutina, se escucha el aplauso y bueno, este es un deporte de apreciación. Indudablemente estoy de acuerdo totalmente con Alejandro Peniche que los jueces han estado muy influenciados por los nombres, el nombre del anfitrión y el nombre de las estrellas. Vamos ya, Alejandro, perdón. No, así es, estoy muy de acuerdo con Toño, este es un deporte de apreciación, esa es la ventaja que puede tener el país local cuando tiene calidad, más aparte de estar en su patio. Aquí tenemos la calificación 9.725, por supuesto que está muy alta porque trabajó limpio muy bien, pero su grado de dificultad no.